El día de hoy, estoy muy agradecido, nos acompaña el doctor Luis Niño de Rivera y Orizábal, él es miembro del Sistema Nacional de Investigación allá en el Instituto Politécnico Nacional, más de 44 años de estar en la institución, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a punto crédito por esta oportunidad de poder platicar con su auditorio. Nos acompaña también el ingeniero Raúl de la Rosa, muchísimas gracias Raúl, eres catedrático e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Saúl Panchi y Francisco Millán, también catedráticos e investigadores del Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no soy profesor. Saúl Pichí, tú eres profesor ahí en el Instituto Politécnico Nacional y comentábamos, estando fuera del aire, ¿cuál es la intención de tener esos micrófonos y comunicarse con la comunidad politécnica y con el público en general? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, nosotros representamos a un conglomerado de agrupaciones que denominamos Unidad Politécnica Integradora. Esta surge hace más o menos unos siete meses ante una serie de problemática que se venía presentando al interior de la institución. Posteriormente a ello, pues, viene el movimiento estudiantil y eso nos motiva a agruparnos aún con más, este, cohesión, con más fuerza. Aquí participamos diferentes organizaciones, como lo pueden ver, aquí tenemos quince agrupaciones diferentes. Yo, en el carácter de director de prensa politécnica, hemos hecho una labor al interior de la institución de difusión, de tanto del problema, problemas de la institución de tiempo atrás, tenemos cuarenta y cinco años como medio. Y, a través de ello, convocamos a una serie de agrupaciones para que nos integráramos en esta unidad politécnica. Y hicimos un llamado a la comunidad respecto a que analizáramos cada uno de los problemas que había. Y la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa donde nos dimos a conocer ante la opinión pública. Y ahí mismo planteamos todo lo que está sucediendo al interior del instituto. Quisiera yo, este, que el doctor Luis Niño Rivera, pues, este, ahondara en este, en este tema. A ver, veo que tienen ustedes una publicación, ya cuarenta y cinco años de estarla circulando, donde, obviamente, a la comunidad le hacen saber y conocer qué es lo que sucede. La publicación más reciente dice, ¿cuál será el rumbo del politécnico? Y yo les preguntaría, doctor Niño de Rivera, ¿cuál es el rumbo que debe tomar el Instituto Politécnico Nacional desde la óptica de ustedes? A mí me parece que es una pregunta importantísima. Y esta pregunta está sustentada en el origen del instituto. El instituto nace en 1936 y junto con el instituto nace la industria energética mexicana, la industria petrolera. El instituto ha producido alrededor de 800 mil ingenieros en su desarrollo. Podríamos decir que no existe una empresa en México donde se haya ingeniería que no haya pasado un ingeniero mexicano del politécnico. En este momento hay una transformación importante a partir de las reformas estructurales. A mí me parece que la pregunta que usted formula es la misma pregunta que yo le hice directamente al presidente de la República a partir de un documento que le envié a su correo personal y se lo entregue por los medios correspondientes el día 10 de este mes. ¿Cuál es la visión de Estado que tiene la presencia de la República de lo que debe ser el instituto ante la contradicción que encontramos se dio entre el secretario de Gobernación y el secretario de Educación Pública en el pasado conflicto? Es decir, no solamente los politécnicos tenemos que decidir el rumbo del politécnico en un Congreso Nacional Politécnico, sino es una obligación del jefe del Estado mexicano de que dé una posición política acerca de qué va a ser la ciencia y la tecnología de los mexicanos en el futuro. La ciencia y la tecnología es un instrumento para que la sociedad se pueda transformar. Una preocupación que en este momento tenemos es si la reforma energética cede la ingeniería hacia las empresas extranjeras, la pregunta es hacia el Estado mexicano, ¿tiene razón de ser el instituto? Para nosotros por supuesto que tiene razón de ser, pero pareciera ser que los mensajes que estamos recibiendo es que el instituto había que, esta fue una propuesta de la Secretaría de Educación, y en eso no nos podemos confundir, quítenle las vocacionales al politécnico, e induzcan dentro del movimiento la petición de autonomía. Si esta hipótesis que estoy planteando es, como me parece que es cierto y he tratado de justificarla, si el ejecutivo mexicano está de acuerdo con la autonomía del instituto, quiere decir, me deshago de una institución de Estado. La respuesta del politécnico ha sido siempre, no, el politécnico tiene que ser una institución de Estado para buscar la independencia científica, tecnológica, económica y política de la sociedad mexicana. La respuesta nuestra, y es la que hemos mantenido en la conferencia de prensa, es, nosotros nos manifestamos por la unidad politécnica y la defensa restricta de nuestra ley orgánica y sus principios fundamentales. Esa es nuestra respuesta. ¿Cuál es la respuesta del gobierno mexicano ante esta posición? Aquí, fíjese que me deja, realmente me deja con muchas, no dudas y no reflexiones. La primera que me viene a la mente es, ustedes están planteando entonces que la institución siga formando la parte, la base técnica de la nación, pero vemos que día con día todo lo que se forma, los buenos ingenieros, los mejores elementos, se van a trabajar en el extranjero, parece que producimos cerebros y mentes brillantes para el extranjero y no las aprovechamos en México. Se están tomando en cuenta en estos nuevos planteamientos, o los planteamientos que ustedes hacen, en todo esto que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional con su nueva rectoría o con su nuevo director general, o simplemente no los están tomando en cuenta. A mí me parece que se están tomando en cuenta. Lo que creo que había que analizar es si el problema es del Politécnico o es el problema de una estructura industrial y de desarrollo que en México ha fallado. Le pongo un ejemplo. En los años 70, México crecía con unas tasas del orden del 6% de manera sostenida. Un ejemplo que es muy claro es cuando se construye la cangrejera, que es un complejo petroquímico muy importante y que es probablemente el primer complejo petroquímico, no se sabía nada de cómo hacer una petroquímica. Los ingenieros civiles, petroleros, químicos, lo construyen. A partir de 1985, que viene el proceso de apertura, México entra en un proceso de descenso, de formación de sus plantas industriales. Entonces, aquí el problema es nos adaptamos a un proceso de cambio industrial donde México cancela sus posibilidades de creatividad y de innovación para cederlos a la ingeniería extranjera o establecemos una política desde el Estado mexicano para que el Instituto, a partir de esas políticas, construya lo que ya demostró pudo construir y a partir de esto, entonces, compitamos en un mundo altamente competitivo con ingenieros altamente capacitados y el ejemplo será muy claro. El Instituto Politécnico Nacional, en cualquier sistema político, debiera ser el equivalente al Tecnológico de Massachusetts, a la Ecole Politécnica en Francia o la Politécnica de Zurich. Es decir, no importa el régimen político en el que vivamos, no importa la orientación del gobierno, la ciencia y la tecnología per se no tiene una orientación ideológica, que es un instrumento para que quien está en el poder desarrolle la industria y, consecuentemente, el trabajo. En ese sentido, el esfuerzo del Instituto ha sido enorme. Somos la primera fuerza en investigación tecnológica del país, arriba de la UNAM, con un presupuesto que es la tercera parte de lo que recibe la UNAM. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice, lo primero que debería haber es voluntad política, ¿no? Por un lado y por el otro, políticas de Estado, cosa que no se ve en el panorama. Y yo voy a reiterar la pregunta que hacía hace un momentito. Vamos a tener un minutito antes de irnos al corte, pero se las voy a repetir. ¿Están siendo tomados en cuenta ustedes con todos estos movimientos que se han hecho? Por ejemplo, se vino la huelga. ¿Los tomaron en cuenta como para definir cuál es la proyección y qué es lo que se debe hacer hacia el futuro del Instituto Politécnico Nacional? Saúl Pachi, ¿me podrías comentar al respecto? Bueno, sí se ha hecho... No se nos ha tomado en cuenta ni a los trabajadores ni a la planta docente, ¿sí? Y nosotros fuimos respetuosos del movimiento estudiantil, ¿sí? No quisimos interferir en lo absoluto. Aunque algunas otras personas, sus maestros estuvieron atrás induciendo a algunos jóvenes, no quiero calificar ni señalar a nadie, pero la gran comunidad politenca no ha tenido una participación en... No se les ha tomado definitivamente en cuenta a todos. Vemos que, por ejemplo, el movimiento estudiantil o quienes se dicen los que representan a toda la comunidad piden que despidan o que separen del puesto o de la dirección a maestros, directores y demás. ¿Esto ustedes piensan que es correcto o debe obedecer a un plan estratégico del instituto y no de grupos o de intereses personales o de unos cuantos? ¿Les parece? Nos vamos a ir a un corte, regresamos, y me dan ustedes la oportunidad de que comenten al respecto de lo que les estoy preguntando. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con maestros catedráticos del Instituto Politécnico Nacional. Ellos, de inicio, nos venían a hacer una propuesta de que van a conformar un congreso que incluya las decisiones consensadas, se podría decir, de todos aquellos que conforman la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, que hoy por ahí se han tomado las decisiones de un grupo que ese grupo ha hecho presión y obligado al cambio inclusive del rumbo que llevaba el Instituto Politécnico Nacional, propuestas de planes de estudios y demás. Dejábamos la pregunta al aire Saúl Panchi y decíamos ¿qué? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde va el Instituto Politécnico Nacional? Pues, este, la pregunta es un tanto compleja, ¿no? Nosotros mismos lo planteamos en nuestro medio, ¿no? ¿cuál será el rumbo del Instituto? Hay, el Instituto es tan diverso, hay diferentes formas de pensar, pero creo que todos debemos coincidir en una sola, ¿no? Que el Instituto es un producto y quizás el último reducto de la Revolución Mexicana, el que nosotros estamos obligados como docentes y como egresados a defenderlo, ¿sí? y a preservarlo. Y a preservarlo. Ingeniero Raúl de la Rosa, nos comentabas hace un momentito fuera del aire que no será esta una crisis creada, decías tú, porque ya veíamos Comisión Federal de Electricidad llega y toma posesión de todos los bienes y de lo que venía siendo luz y fuerza del centro y nos vendieron el dulce como que el sindicato venía haciendo mal las cosas y entonces desaparecen luz y fuerza del centro. Pemex no tiene capacidad para perforar en aguas profundas y también pues hay que desaparecerlo, ¿no? como lo están haciendo y así con tantas otras instituciones. ¿El Instituto Politécnico Nacional no podría ir por ese rumbo? Sí, es probable. Antes de que acontecieran los sucesos de septiembre y diciembre del 2014 ya había un debate interno de muchas cosas que no nos parecían correctas. ¿Cómo funcionaba la seguridad en el instituto? ¿Cómo estaba funcionando nuestro sistema de patentes? ¿Cómo está funcionando nuestra contratación de profesores y los tiempos que se les asignan? Etcétera. Incluso la situación sindical de que ponen a una persona a dirigir a los maestros del Politécnico sin que estuviera vinculado, en fin. Ya había esa inquietud digamos que los muchachos solo recogieron la gota que derramó el vaso con agua y pues obviamente 180 mil gentes gritando de diferente manera generan un gran estruendo y se dieron los sucesos que ustedes conocieron un paro de actividades etcétera la mayoría nos mantuvimos respetuosos sabíamos que tenía que hacerse así porque no podemos estar constantemente chocando ante situaciones de ese tipo finalmente coincidíamos en una cosa con los muchachos las cosas en la institución no podían seguir caminando como iban caminando no todo estaba mal ni quiere decir que no servía lo que se venía haciendo el politécnico ayer y hoy sigue funcionando bien en términos de academia pero si a situaciones administrativas y de contenidos que ya nos preocupaban cuando viene esta reflexión de decir oye se viene el movimiento empiezan a suceder una serie de cosas que nos ponen a alarmar como se deshacen o se hacen programas en 30 minutos programas de estudio no puede ser eso nos preocupa si vimos que salió el secretario de gobernación Osorio Chong como héroe de la película Gacha diciendo en 30 minutos resolvemos este asunto me figuraba a Vicente Fox cuando en 15 minutos pretendió resolver un problema ni Vicente Fox lo hizo en 15 minutos ni Chong lo ha hecho hasta ahorita en esos 30 minutos ¿cuál sería la propuesta? ¿qué sería lo que se debería hacer como para que una institución con el prestigio que tiene el Instituto Politécnico Nacional no solo en México sino a nivel internacional prevalezca y no sea arrasado o depredado bien una alternativa que se planteó que además está firmada es un Congreso Nacional Politécnico es decir vamos a discutir qué es lo que se propone vamos a discutir hacia dónde vamos y cómo vamos en qué temas tenemos que reformarnos en qué temas tenemos que ratificar el punto cuando empezamos a hacer la conferencia empezamos a decir ya nos juntábamos pero hay que juntarnos más hay que empezar a hacer más fuerte nuestra voz porque solo se está escuchando pareciera ser que solo era dirección general y muchachos estudiantes y el Politécnico tiene una vida mucho más intensa los investigadores tienen su propia voz su visión de las cosas los trabajadores administrativos tienen su visión su problemática los maestros de tiempo completo los que no tienen su tiempo completo los dirigentes sindicales el Politécnico es muy amplio muy diverso y muy plural siempre ha tenido una vida activa y no se está escuchando el total de los planteamientos de las necesidades y de las propuestas bueno está bien si se decidió y se decide que sea el Congreso Nacional Politécnico bien solo decimos una cosa es muy importante que no sea un un Congreso o lo que se decida en un en un diálogo con el Gobierno Federal el que solo una forma de pensar y una forma de ver hacia donde va el Politécnico sea la que se imponga porque no es sencillo por ejemplo la autonomía se la sacaron las gentes de la manga yo en lo personal estoy a favor de la autonomía pero si en este momento se convocara a un referendo a quien le interesa la autonomía en el Politécnico pues el 90% te diría que no por eso a nosotros nos extrañó cuando dicen pues ahí está la autonomía es bueno que ya la tenían preparada o que esto fue orquestado o de donde como de nunca se consensuó nunca se nos invitó y resulta que un diputado sale y dice ahí está la la propuesta de autonomía y así una serie de cosas fueron los que nos causaron alarma decir oye hay que empezar a decir que el Politécnico es más grande de lo que se piensa y que Osorio Chong o este diputado o el que sea está hablando del Politécnico sin conocerlo sin absolutamente conocerlo y por lo tanto nos pone a pensar a donde lo quieren llevar ellos porque nosotros lo queremos llevar a mejores estadios solo un presidente nos dijo queremos que se hagan cargo de la industria petrolera y teníamos dos años fue la Zoro Cárdenas no hubo un presidente que nos dijera dentro de 10 años necesito que se exploren aguas profundas pónganse a trabajar no lo ha habido no lo ha habido ni se han acercado ni se han acercado no hay ese que precisamente para eso fue un creado así es Francisco Millán yo te quisiera preguntar a ti tú sientes que en todo esto que se está haciendo se está definiendo o está claro el objetivo del Instituto Politécnico Nacional y si hay un plan estratégico de trabajo para lograr lo que bien nos decía Raúl de la Rosa o simplemente se está caminando a ciegas y dando palos de ciego bien buenas tardes mira yo te diría que este es un replanteamiento que tendremos que ver todos es precisamente lo que dio génesis a esta organización la unidad politécnica ha propulgado por el hecho de que sumemos esfuerzos todos en su conjunto la comunidad no nada más le integran los muchachos yo creo que ellos han dado de alguna manera los palos de ciego por la falta de experiencia y porque no se han cegado se han cegado no han querido que los ayudemos esta organización viene en un plan coayuvante en un plan de buscar los puntos de equilibrio entre las partes yo creo que tanto la dirección general como los muchachos se han perdido en un escenario que nada conduce si no le damos viabilidad a lo que tú me estás comentando el instituto se va a perder en el limbo y es lo que nosotros no queremos que lo nosotros queremos es apoyar reforzar para llegar a un congreso incluyente a un congreso plural donde se escuchen todas las voces no nada más una parte ni la autoridad sino todas las partes regresados jubilados y demás porque los muchachos van de paso los que nos quedamos somos los trabajadores esa es la parte sustantiva de esta organización la otra es que lo que nos preocupa es que no no sé por dónde podamos encontrar la punta de la madeja y la verdad yo una de las cosas que yo siempre he propuesto es que no sea el chantaje ni la presión lo que de la va a dar la razón a una de las partes tenemos que actuar con madurez el señor director general tendrá que sentarse con gente que realmente conozca el instituto que se deje ayudar con gente que conozcamos el instituto porque es la mejor manera de resolver esta problemática ya son seis meses y no encontramos hacia dónde vamos a ir termino con esta conclusión en el hecho de que si nosotros como egresados como investigadores como parte docente como parte de los trabajadores jubilados y demás no buscamos este conglomerado que de alguna manera está tratando de reforzar todo este tipo de aristas no vamos a llegar a ningún lado necesitamos sumar todos y generar los consensos necesarios para resolver la problemática ya no hay tiempo ya no hay tiempo y nos está comiendo el tiempo si no deponemos actitudes personalistas si no deponemos actitudes de partido que es lo que están haciendo el instituto va a ser pilón de todas las fuerzas si y luego va a suceder lo que siempre ha sucedido que aquellos que están en el movimiento luego los encontramos como diputados senadores jefes de gobierno y que lo utilizaron como trampolín cuotas de poder político cuotas de poder y a la institución la dejaron en el olvido embarrada y olvidada completamente sumida en el olvido yo creo que si lo que están haciendo ustedes tiene su razón de ser a mí me gustaría ver un instituto politécnico con un objetivo claro sólido fuerte donde estuviera un plan estratégico de trabajo de decir a ver los estudiantes por aquí los maestros por acá los trabajadores y los investigadores y toda la comunidad politécnica con actividades inclusive perfectamente bien definidas para engrandecer no sólo al politécnico sino engrandecer al país a México y que cuando un politécnico salga fuera del país sea reconocido como lo es en el extranjero yo he visto muchos politécnicos en Alemania Inglaterra Francia en puestos inclusives de alto nivel de dirección ¿por qué? porque son muy reconocidos ¿qué nos haría falta? pues nos hace falta deshacer este nudo gordiano y hay que deshacerlo como desde un principio se ha manejado que se deshacen los nudos gordianos cortándolos de tajo partiéndolos por mitad y definiendo realmente qué es lo que se tiene que hacer realmente agradezco la presencia de ustedes en esta mesa de trabajo y espero que esto que hemos platicado y reflexionado sirva para la comunidad y para los mexicanos para una mejor toma de decisiones muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por el interés soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos